¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? En este nuevo video te enseñaré a cómo poder aumentar el número de tus monedas en FIFA 15 Ultimate Team con un método de tradeo muy fácil y eficaz. ¡Comenzamos! Para este tradeo ocuparemos dos cosas. La primera de ellas será un jugador italiano que milita en el Cagliari de la Saria, que es el que estás viendo aquí, y también un consumible de posición. Es decir, le vamos a cambiar la posición a este jugador de segundo delantero a centro delantero, como puedes ver ahí. Al jugador lo buscaremos de la siguiente manera, nos iremos a mercado de traspasos, en nivel seleccionaremos oro, posición muy importante aquí que sea segundo delantero para después nosotros poder cambiarlo a centro. Nacionalidad, este jugador es italiano. En la liga seleccionamos la serie A, y pues en el equipo será el Cagliari. Este jugador anda en no más de las mil monedas, les recomiendo pagar por él cerca de 850, 900 al 8. Como puedes ver ahí están 600, y así empujamos por varios de estos jugadores. Una vez tengamos a varios de estos jugadores, vamos a irnos otra vez al mercado de traspasos, y pues nos vamos a ir a la sección de consumibles, en tipo buscaremos la posición, y como les he dicho antes, cambiaremos la posición de segundo delantero a centro delantero, que es esta. Este consumible está entre los 1300 y 1800 monedas, como puedes ver ahí, 1500, 1100, 200. Buscaremos también por varios de estos. Y bueno, si hacemos las cuentas, compraríamos a un SAW en 500 monedas. Compramos el consumible en 1500, sería total gastado 2000. Este jugador lo podemos vender hasta en 3000 o 3100 monedas. Si no es que más, ahí sí nos los compran de los un poco más baratos. Yo me voy a mis transferibles, ustedes tienen que ir a sus jugadores. Los SAWs los llevan a su club, y ahí en consumibles le cambian la posición de segundo delantero a DC. Como puedes ver, yo aquí ya he vendido a un SAW, lo he vendido en 3000 monedas. Como puedes ver, su posición es centro delantero, y pues así he puesto todos estos. Este lo he puesto en 3200, y pues así. Este tradeo es muy eficaz, ya que si tú inviertes 2000 monedas, ganarás la ganancia seria de otras 1000. Es decir, por cada 10 jugadores que inviertas, ganarás cerca de 10.000 monedas. Bueno, con este juego he conseguido dinero para comprarme a jugadores de la talla de Oscar, de Sech, de Terry. Jugadores que andan ahí rebasando los 5000, 10.000, 15.000 monedas. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video. Y si es así, que le des una manita arriba, y te suscribas al canal, ya que te estaré trayendo videos que seguro te interesarán. Hasta el próximo video. Adiós.